Mi hija es lo más hermosa que tengo, significa mucho, es un tesoro, todo para mí. Bueno, yo en un momento pensé de dar a luz en mi casa, porque con ninguna matrona, por lo que ahora el tiempo está tan complicado, bueno, dije no a la posta. Durante mis controles, la obstetra me preguntó qué posición quiero dar a luz y decidí dar a su turada. Porque como ellas también nos hablan, dicen, a su turada te pueden ayudar a un familiar o tú decides. Durante mi parto me acompañó mi suegra, mi mamá y mi prima. Estaban ahí pendientes de mí, no me dejaron. A la hora de las contracciones me ayudaron. Sí, para que me pendieron. ¡Gracias! San Marcos está ubicado al sureste del departamento de Cajamarca, a una hora y media de la ciudad de Cajamarca. Es una de sus 13 provincias y alberga a una población andina aproximada de 53.000 habitantes, distribuidas en zonas rurales y urbanas. La principal actividad entre sus pobladores es la agricultura y la ganadería. Sin embargo, la población también se dedica a la comercialización de sus productos agrícolas y mercaderías de distinto tipo. Las mujeres usualmente se dedican a la crianza de sus hijos e hijas, las faenas agrícolas y crianza de animales menores. San Marcos alberga pobladores y pobladoras con una rica cultura andina, creencias y tradiciones que influyen en sus prácticas de salud. San Marcos alberga La hora que le vienen, la hora que estén para nacer el bebé, se achuturan. Y si no, están paseando, se pasean. La hora que les coge el dolor, ellos se achuturan y que lo cogemos nosotros. Nosotros antes lo que hacíamos, se desgarraban, lo hacíamos higiene y que se acuesten solo de costadito. Para un lado, para otro, pero de costadito que no abran sus piernas. Y con la misma sangrecita volvían a pegar. Pero ahora ya, yo les digo así, si no pueden dar a luz, les llevan a Camarca, ya los hacen cesáreos, ven la manera como le digo sacar a los hijos, para que no se mueran por las madres. Pero ahora ya como hay la posta por todos lados, ya hoy, y a poco la muestra anda, pues. Ya una vez que nace la placenta, la familia o el papá, lo echamos en una bolsa y le echamos sal. Porque dicen que ponemos la placenta, donde enteran la placenta, cae el rayo. Y echando el sal, no pasa nada, y lo ponían a pie de una planta frutal, para que aumente, como la mujer que aumenta, que la planta, para que vea fruto. San Marcos cuenta con un centro de salud referencial, que a su vez funciona como centro de desarrollo de competencias en atención de parto vertical, con enfoque intercultural. ¿Qué es el centro de desarrollo de competencias en atención de parto vertical, con enfoque intercultural? El centro de pasantías en sí es para poder fortalecer las habilidades del personal de salud en atender el parto en posición vertical. Porque todos los profesionales que atendemos el parto, ya venimos con cómo atender, ¿no? Pero, más no, en las universidades nos enseñan el parto en posición vertical. Y lo otro importante, porque es parte de la cultura, parte de la costumbre de la población, de la zona rural, más que todo, donde ellos quieren atenderse en esa posición, ¿no? Entonces, es una de las estrategias de poder mejorar también las habilidades en el personal de salud, fortalecer esas habilidades que ellos vienen teniendo el conocimiento, pruebe de atender el parto, pero no en la posición vertical, ¿no? Y por eso debe haber un centro de competencias en lo que es parto vertical, conocer toda la cultura de la población, ¿no? El centro de desarrollo de competencias tiene como objetivo acreditar la capacidad del personal de salud para la atención del parto vertical en el marco de la interculturalidad, bajo la modalidad de pasantía en servicio. Para ello, el Centro de Desarrollo de Competencias cuenta con infraestructura y personal capacitado, con el fin de fortalecer las habilidades y destrezas del personal de salud que llega al centro, mediante contenidos teóricos y prácticos, por siete días. Desde su creación, han sido acreditados 40 pasantes. ¿Por qué es importante el Centro de Desarrollo de Competencias en Atención de Parto Vertical con Enfoque Intercultural? Vení con mi esposo, el personal me dijeron que tengo que estar acompañada con un familiar, fue mi esposo. Mi parto fue estructurada, había los estructurada y mi esposo me ayudó, me estaba sosteniendo, porque nuestra costumbre es dar a los estructurados, porque estructurados es desde antes, nosotros nunca hemos dado a los encamados, echados, ¿no? Nosotros no podemos resistir mucho, duele, es estructurada, uno se tiene costumbre y estamos enseñados así. La atención es muy buena, al menos acá hay gente profesional, ya que son capacitados, ya que con experiencia, y también nosotros cuando entramos nos tratamos muy bien y llegamos acá a esta sala, y fue el momento ya cuando ella ya estaba así cerca de su hora de que vea luz, procedieron a la posición como se da a luz, porque esta posición creo es de estructuradas, que es al menos esta posición desde antes, se ha visto en el campo, al menos las parteras, que siempre ella tenía así su costumbre, porque es más adecuado creo para que de todas maneras y ahí a veces se participan a veces los familiares, el esposo, a veces la mamá, a veces las gestantes que están dando a luz. Les invito a que vengan a su control, a todos los controles, que vengan con su familiar, que atienden muy bien, que vengan porque en su casa puede pasar algún riesgo, de repente alguna hemorragia, de repente alguna cosa puede morir el bebito, y les invito para acá porque aquí hay un poco riesgo, y aquí ya sin casa no podemos dar a luz de acá en San Marcos, pues pasan a Cajamarca, no es necesario, de todas maneras uno se salva, pero en nuestra casa no se puede hacer nada. Es muy importante tener con el enfoque intercultural, es muy importante respetar la costumbre, la cultura de cada población y aceptar esas culturas, no podemos cambiar la cultura de la población porque es muy difícil, y si creemos en cambiar la cultura no vamos a tener acceso a la población, ni tampoco ellos nos van a permitir nosotros ingresar a sus domicilios por simplemente no respetar su cultura de la costumbre. Lo otro es que la paciente tiene el derecho de ser atendida como ella quiere, respetando sus culturas, sus costumbres. Es importante atender con la posición del parto vertical, ¿por qué atenderlo? Es importante porque nos va a mejorar el acceso de la población a aquella mujer gestante que no acude al establecimiento a atender el parto. Y muchas veces, si es que no respetamos ese derecho que ellas tienen, podemos hacer de que se presenten los partos domiciliarios y así poder presentarse de repente una muerte materna. Pero con esta estrategia de atenderse el parto en posición vertical, va a mejorar el acceso de ellos, que se les respete el derecho y que ellas van a ser atendidas como ellas quieren. ¿En qué consiste la atención de parto vertical con enfoque intercultural? En el plan de parto nos explican cómo debemos dar a luz, si queremos dar a las suturadas o acostadas en la camisa. Y también nos dicen que debemos traer pañales para nosotros, para el bebé, su ropita. Saber convenir en carro, sino llamar la ambulancia, en caso que no haya carro. Nos preguntan también quién nos va a acompañar. O si tenemos otro hijo así menor, que tenemos nuestro bebé, que con quien lo vamos a dejar. Empezó los dolores a las seis y media de la mañana y a partir de las tres de la tarde empezó más seguido el dolor y más fuerte. Faltando ocho minutos para las diez de la noche, nació mi bebé. Me daban agüita de manzanilla, me acompañó mi mamá para que no se pongan a nadie. Acudir al centro de salud es importante y es seguro. Aquí es bonito porque los atienden muy bien. Los atienden su parto, a cada momento vienen a verlo, como está el bebito. Acá el personal respeta que le demos agüita de manzanilla a nuestros gestantes y respetan nuestras costumbres. En sí, el parto vertical son las diferentes posiciones en que la paciente se pone al momento del parto. Las costumbres de Cajamarca, existe el término de chuturado, la población lo conoce con la posición achuturada, ellos dicen. Y de acuerdo a la norma técnica del 2005, que es la norma técnica de atención del parto vertical con enfoque intercultural, que ya ha sido elaborado por el MINSA, ahí ya nos explica más sobre las diferentes posiciones que existen para poder atender el parto en posición vertical. Una de ellas es la posición parada, la otra es la sentada, la otra es la semisentada y la otra es arrodillada. En sí, ¿qué es el parto vertical? Es la posición que la paciente decide atenderse en el momento del parto, como quieren que la atendamos en el momento del parto. La gestante tiene derecho a una maternidad responsable, segura y feliz, a que se respete sus decisiones sobre su salud, a una atención con calidad y respeto a su cultura. ¡Gracias! ¡Gracias!